Hola amigos televidentes, su programa con punto y coma que dirige Juan Cruz Trifolio. Hoy tengo que hablar de dos temas en tres minutos. El primero, muy desagradable, un acto de barbarie, de elementos desarmados, criminales, diabólicos, perversos, del medioevo, de la edad media. ¿Cómo usted va a usar el llamado ácido del diablo para lanzárselo a personas indefensas, a cualquier persona que sea? Eso es criminal, pero lanzárselo también a las mujeres, a las jóvenes. ¿Sabrá Dios si es un acto de venganza por celo o alguien lo haya enviado o simplemente estarán desafiando al director de la Policía Nacional y al gobierno dominicano? Eso no se puede aceptar. Me parece que a ellos hay que hacerle lo mismo, diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión, meterlo en una tina llena de ácido del diablo para ver cómo se sienten, para que se cocinen en él esos bandidos de película muda y en blanco y negro. Eso no puede ser aceptado por la sociedad, ni por nadie. Y por otro lado, vamos a hablar de la educación, de que el Ministerio de Educación, encabezado por Roberto Furcán, está haciendo todo lo posible para que el país se reciba la educación online, sea a través del internet, por la tablet y la computadora, que solamente 500 mil lo podrán recibir. El resto de los 2 millones 300 mil tendrán que hacerlo por radio y televisión. Ellos tendrán que buscar la forma como el estudiante pueda preguntarle al televisor cuando no entienda algo o si debe de volver a hacerle la pregunta o a la radio, que no se puede presentar gráficos. Pero a lo que yo quiero ir es cómo ha anunciado el Ministro de Educación, Roberto Furcán, por instrucciones del señor Presidente de la República, Luis Abinader, por el gobierno de ir en auxilio de los colegios medianos y pequeños, de preparar a sus profesores 11 mil, entregarles tablet, computadora y darles el entrenamiento y al mismo tiempo darle un bono o un subsidio a esos colegios medianos y pequeños para que no perezcan, para que no desaparezcan. Algunos ya habían cerrado. Me lo dijo la profesora de Cirec, que tiene 50 años dando clases, tiene su colegio, la había cerrado. Ahora creo que va a respirar. Profesora, por usted yo hice esa campaña durante una semana y hoy la van a complacer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.